Como se nos prometí, ya estoy con el terapista César Vargas, que nos va a hacer aquí un... Cuéntame, ¿qué me vas a hacer? Pues te podría contar y las teorías y todo eso, pero es mejor hacer el proceso en vivo y en directo. Simplemente todo miedo, todo temor tiene un origen, tiene un inicio. Y estamos pasando ese inicio, estamos pasando ese problema una y otra vez. Es como un disco, ¿has visto los discos de antes, te acuerdas? Que tenía las rayitas y si se raya el disco, ¿qué pasa? Que se queda ahí y la música tronc, tatatón, tatatón, tatatón y se queda ahí rayado, ¿no? Eso es una fobia, eso es un temor. Te regresa a ese evento. Y lo que vamos a hacer es que quisiera que recordaras cómo comenzó. Porque te acuerdas la primera vez que tuviste ese miedo y estamos hablando del miedo al agua, miedo a nadar o a meterte debajo del agua. ¿Cómo es específicamente el miedo? Y entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo sabes hoy en día que tienes esa fobia, que tienes ese temor? O sea, ¿qué sientes cuando vas a entrar al agua, cuando vas a sumergirte, cuando piensas entrar al mar? Porque aún sin estar en el agua lo puedes sentir, ¿no? Sí, sí. Ok. ¿Ahorita te estás imaginando? Sí. Ok. ¿Qué sientes cuando tienes ese miedo? No sé. Lo primero que se me pasa en la mente es que me voy a ahogar, empiezo a no respirar. No respirar, ok. Y como a tener un ataque de nervios. Ok. Que necesito estar afuera del agua. Pues imagínate entrando al agua sin ningún miedo y salir y imagínate esa sonrisa en tus labios de decir, sí lo logré. ¿Cómo se siente eso? Bien. Porque lo he tratado de hacer, que veo el mar y digo, ay, quiero adentrarme como todos los que están ahí. Y cuando te imaginas hacer eso sin ningún temor, ¿te sientes bien? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es un proceso. ¿Te acuerdas lo que te dije que todo temor, toda fobia es como un disco, verdad? Es una programación, es lo que se llama una estrategia en la programación neurolingüística. Y lo que vamos a hacer en un momento, bueno, el proceso que vamos a hacer es un proceso mental que vamos a rayar el disco para que ese temor no funcione. Ok. O sea, tienes una programación y vamos a eliminarla totalmente porque la programación, el disco va a recuperar su, o sea, vas a eliminar el miedo y su caos original. Ok. Entonces, quiero que te imagines. Lo que vamos a hacer, pon ambos pies sobre, así, sobre el piso. Eso, respira profundamente, muy bien. Y ahora, lo que vamos a hacer es que quisiera que te imaginaras, cierra los ojos, que te imaginaras que estás en el... No lo puedes ver. Muy bien, eso va, muy bien. Abre los ojos. Y ahora, ¿cómo te sientes acerca de ese temor que solías tener? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Cuando te imaginas tratar de entrar al agua ahora, imagínate en la playa, en una alberca, sin tocar el fondo. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo que lo puedes hacer? Imagínate estar en el agua, como lo hiciste hace rato, que sentías como que se te cortaba la respiración, nada más pensando en eso. Porque lo importante es que tú te cercieras de que funciona. ¿Cómo te sientes ahora al prospecto de entrar en el agua? Cuando antes sentías temor, se te cerraba la respiración, ahora, ¿cómo te sientes? Bien, no sé, confundida, porque trato de buscar el... El miedo, la ocasión y ya no está. Felicidades. High five. ¿Cómo te sientes? Bien, confundida. ¿Confundida? Porque no sabes que ya funcionó. Sí, sí, es como hace dos minutos o no sé cuánto pasó, tengo algo muy presente y después... Eliminado totalmente. Trato de recordarlo y está como... y no es broma. Está como bloqueado. Se nota, sí. Sí, porque ese temor que estaba ahí programado, ya lo desprogramamos y el temor que tenías es un no temor. Pero, ¿qué pasa cuando se me hizo...? Tenía la visión presente y después en el transcurso de ir y venir, se hace más difícil... Claro. ¿Qué pasó? Como que no está claro. Exacto. Eso es el proceso. Se raya el disco, la programación que tenías se ha desprogramado. Una parte de mi mente trata de decir como que no, no puede ser. No puede ser tan fácil. Sí. O sea, como que ya pasó. Sí. Como que... Y trato de recordarlo y está... Está como... Sí, así es. Está... Eliminado totalmente. Eliminado. No puedo descifrarte con el miedo. O sea, de repente como que lo veo porque sigues en la imagen. Claro, es tu memoria, claro, pero no tiene la carga emocional. Sí. Sí. Discúlpame que haya sido tan fácil. Si quieres que lo hagamos más difícil, te pones a hacer lagartijas para que sea más difícil. Ok. Felicidades. Es así de fácil. Imagínense. Lo que sigue es de que me voy a ir. No hoy, porque tengo muchas cosas que hacer. Pero lo vamos a hacer. Lo vamos a ver. Ok. Bueno, gracias. Sí, está. Felicidades. Gracias. Gracias.